Desde este lunes y por el lapso de nueve días, estará en la parroquia Don Chihu un técnico de la consultora de fútbol internacional LIM, observando las prácticas de la escuela formativa de esta localidad. Tenemos la posibilidad de que salgan seleccionados algunos chicos de acá de nuestra parroquia. Y tuvimos una acogida en la mañana de 26 chicos, de la categoría sub-13 a sub-16, y en la tarde tuvimos alrededor de unos 28 niños. Y es importante porque los chicos se están preparando y tienen mucho más experiencia y están aprendiendo bastante en lo que es el fútbol. Lo que nosotros hacemos es una capacitación a nivel del mundo. Nosotros estamos recorriendo el mundo y para recorrer el mundo es necesario siempre estar predispuestos para ir a los lugares en donde este tipo de acciones siempre es ajena, es precaria. El técnico Juan Carlos Godoy refería que la empresa consultora tenía como objetivo promocionar los talentos futbolísticos, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y destacaba los valores que en ese aspecto se pueden encontrar en nuestra provincia. Siempre la provincia goza de buenos talentos y bueno, ahora es importante que ellos tengan una capacitación diferenciada para que puedan mejorar en sí. Porque estamos con la oportunidad de llevar chicos a que tengan un mejor futuro, mejor calidad de vida acá en nuestra parroquia, puedan sacar a sus papitos, a su familia y en sí a nuestra parroquia en adelante. Laura Quintero, técnica de deportes municipal, se mostraba optimista con el trabajo que realizaría el técnico invitado en esta parroquia, el cual efectuaba el trabajo sin costo alguno para la institución edilicia. Tenemos talento acá en nuestra parroquia y eso sí nos llena de mucho orgullo, porque además del talento que tenemos, la disciplina que los chicos han demostrado, el respeto hacia el instructor que nos están brindando. Hay bastante talento, lo que falta es la oportunidad que se les está brindando ahorita, ojalá que se les dé, posiblemente aquí a unos tres días más se saque un grupo de chicos para ver si se los iban a preparar en otra forma. El técnico permanente de la Escuela Formativa de Tonchihue, William Angulo, destacó que la presencia del experimentado técnico se constituía también en una motivación para los jóvenes a su cargo. Yo creo que la motivación es importante, están manifestándose de la mejor manera, que es lo más importante, y parece que esto, si se diera más continuo, sería mucho mejor para lo que es la parroquia Tonchigo. Me parece bien que es para nuestra salud y para irlos a preparar. Me parece bien porque están apoyándonos a nosotros y una gran oportunidad que les están dando para salir adelante. Ser un buen profesional y ayudar a nuestra familia y a las personas que viven en el barrio, en la comunidad de nosotros. Yodri Rodríguez, joven deportista de 16 años de edad, comentó que él había crecido mucho en lo que respecta a la disciplina del fútbol, gracias a los entrenamientos realizados en esta escuela formativa. Antes casi no sabía, pues, y las personas me decían que no sabían nada y que era un fracaso, pero ahora se orgullecen de mí porque he salido adelante y he progresado bastante. Voy para cumplir un año aquí con el profe William y aquí, esta semana que vengo aquí con los señores que vienen de tan lejos para poder apoyarnos a nosotros. Dijo que por ello agradecía la iniciativa de las autoridades municipales de mantener este tipo de escuelas deportivas. Si ellos no estuvieran aquí entrenando, nosotros no podríamos salir adelante, ¿no? Y apoyando a que vengan todos nuestros compañeros aquí entrenados con el profe, que siguen entrenando bien y vamos a salir adelante si sigan viniendo aquí y no dejar de venir. Que se acerquen, que confíen en el profesor William, que lo tenemos acá, que también es un profesional que está dispuesto a brindarles todo lo que él sabe. De esa manera la funcionaria municipal hacía el llamado a los jóvenes para que no desmayen en las prácticas deportivas y sean constantes y disciplinados para alcanzar las metas que se propongan. También para los padres de familia que sigan confiando en el alcalde, que sigan confiando en las posibilidades de un futuro para sus hijos, de que no solamente miremos profesional sino también social, que trabajemos por nuestros jóvenes de acá de la parroquia. En Tonchihue, Diana Bravo, su noticiero. Gracias.